¿Un píxel muerto te ha estado acosando últimamente? No lo ignores, este tipo de problemas podría expandirse y pasar a habitar otras áreas de tu monitor. Además, la solución es sencilla, así que no tienes que preocuparte por llevar tu equipo al técnico. En esta guía te explicaremos cómo reparar píxeles muertos con algunas aplicaciones disponibles en la red. JS Crenfix es la solución de arreglo de píxeles ideal para todos. Se trata de una aplicación web, por lo que no se requieren descargas. Esto también lo hace adecuado para una amplia variedad de plataformas, incluidas Yoshimacos. Paso 1. Abre tu navegador favorito y ve la página de inicio de Xcrenfix. Paso 2. Haz clic en el botón azul Iniciar Xcrenfix, en la parte inferior de la página. Paso 3. Arrastra la ventana de ruido blanco hasta donde se encuentra tu píxel atascado o muerto, y luego déjalo funcionar durante media hora. Xcrenfix afirma que la mayoría de los píxeles se pueden reparar en menos de 10 minutos, pero darle tiempo suficiente para trabajar nunca está de más. Intenta usarlo un par de veces más, si la primera ejecución no es exitosa. Ten en cuenta que este método utiliza HTL M5 y Javascript, y puede funcionar con pantallas LCD u OLED. Xcrenfix presume de una tasa de éxito de más de 60% cuando se trata de restaurar píxeles atascados. Aunque sus números pueden variar, son muy buenos al tratarse de una herramienta gratuita.